Hola a todos, soy Raquel de Alcasita Gominolas, bienvenidos al canal. Bueno, en el vídeo de hoy, como veis ahí, os voy a hacer un especial de la vuelta al cole, va a ser un estuche del estilo kawaii, pero, como os habéis dado cuenta, la pantalla está totalmente negro. Y es que, a la hora de editar el vídeo, lo he intentado un montón de veces, pero yo creo que el vídeo que grabé estaba un poco dañado. Pero bueno, os explico lo que estoy haciendo en ese momento, que está bien negro. Y es que lo primero que hago es coger dos pedacitos de goma eva, ¿vale? Del tamaño que vosotros queráis para hacer el estuche. Yo lo he hecho de 24 centímetros por 15, me parece que era, o algo así. Y cogía, ¿ves? Aquí ya lo veis, cogía una en color morado, va a ser la de fuera, y otra así en color estampado rosita, que es como un centímetro más pequeña que la de, que la morada, ¿vale? Entonces lo que hago es pegarla una con otra, como estáis viendo en el vídeo. Y ahora, una vez ya lo tenemos todo bien pegado, ¿vale? Importante. Lo pego por los lados, ¿vale? Para hacer la forma del estuche, como veis aquí. Y luego ya solo quedaría darle la vuelta, con mucho cuidadito. Una vez lo tenemos ya dado la vuelta, lo aplastamos así un poquillo para que no se quede muy... con muchas arrugas, pues pasamos a poner la cremallera. Yo la he puesto de color blanco, ¿vale? Porque me he pegado así un poquillo más con... con el necesario, pero vosotros lo podéis poner del color que queráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tenemos la cremallera pegada, nos aseguramos de que cierra y abre bien, ¿vale? Porque a veces se nos puede haber colado un poquito de silicona y no funcionar bien. Y bueno, cuando ya lo hemos comprobado, pues lo que vamos a hacer es decorar nuestro estuche. Yo lo voy a hacer con este cupcake, ¿vale? Así de estilo kawaii. Entonces lo primero que hacemos es calcar el dibujo en papel de horno o papel cebolla, ¿vale? Como vosotros lo llaméis. Para luego, con ese papel de horno, calcarlo sobre la goma eva de los colores que queramos hacer. Ya tenemos aquí todos los pedacitos recortados, ¿vale? Y antes de empezar a montarlo, lo que yo hago es, para darle un poquillo de vidilla y cosa a los dibujos con la goma eva, es darlo con pinturas acrílicas, ¿vale? Se puede hacer también con rotuladores, otro tipo de pinturas, pero yo lo hago con pintura acrílica. Siempre cojo una que sea un poquillo más oscura que el color que estoy utilizando. Y con una toallita de bebé, difuminarlo. Una vez ya tenemos todas nuestras piezas cortadas, lo que nos queda es ir montando nuestro cupcake. ¡Gracias! 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 Aquí ya tengo los dos cupcake montados. Como veis, he puesto un fondo blanco y luego encima uno negro para que resalte sobre el estuche. He hecho estos dos colores y lo que queda es ir un poco decorando el cupcake a nuestro gusto. Yo aquí tengo estas tiritas que me van sobrando de otras cosas que hago, lo voy pegando. Y luego pasaremos a hacer los ojos, que yo los voy a pintar con pintura acrílica. Y luego pasaremos a hacer los ojos, que yo los voy a pintar con pintura acrílica. Y luego pasaremos a hacer los ojos, que yo los voy a pintar con pintura. Y luego pasaremos a hacer los ojos, que yo los voy a pintar con pintura. Y luego pasaremos a hacer los ojos, que yo los voy a pintar con pintura. Para darle otro toque y todavía más profundidad al cupcake con este bolígrafo permanente de Tiger, vamos rotulador, voy bordeando todo el dibujo y así queda bastante más chulo. Ya por último lo que nos quedaría es pegar nuestros cupcakes al estuche y decorar también un poquito lo que resta del estuche. Y como veis así es como quedaría nuestro estuche terminado. La verdad es que queda súper chulo, es muy original y seguro que nadie tiene uno como este. Si os ha gustado esto y queréis ver más cosillas, más tutoriales de especial Volta al Cole, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios, me ayudáis con los me gustas. Y sobre todo lo más importante es que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de los proyectos que vaya subiendo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!